Esto es Frecuencia Informativa Libre. Oiga, el día de hoy, este miércoles 15 de agosto del año 2012, volvieron, se reactivaron, despertaron las marchas y plantones en Morelia, los bloqueos ilegales a vialidad, salida Pátzcuaro, Centro Histórico, Avenida Madero. Es algo que nos molesta y nos perjudica, nos molesta y nos perjudica. El día de ayer ya le hablaba yo de lo que pasó con estos tránsitos y en el Boulevard García de León, de que todo se quiere solucionar así, mal por las personas que hacen esto y en medio de su egoísmo y su ceguera no piensan en los demás y en el daño que le causan a la ciudad, pero mal también las administraciones públicas, estatales, federales y municipales que han visto o que han alentado a que esta sea una forma de diálogo con grupos sociales. Aquí hay una culpa doble. Mal también por la autoridad por permitir lo que es ilegal. Mal también por los manifestantes y por las personas que bloquean ilegalmente, que abusan fuera de la ley del derecho constitucional que tenemos para manifestarnos. Si le busca, aquí es un amasijo terrible, verdaderamente mal sano el que hay con el asunto de las marchas y plantones. ¿Qué opinan las personas? ¿Qué opinan de esto, de los plantones? Vamos a redes sociales, por favor. Si pudiéramos ir a mi pantalla, si fuéramos tan amables. Cuando reportamos lo de Shangari, mire aquí está Chiqui Rose, dice bueno que nadie les puede poner un cohete en las nalgas y quitarlos de ahí, qué manera de fregar. Dice Ángel Mondragón que el espíritu de Díaz Ordaz los ponga en paz, ¿no? Pero aquí viene Alejandro Nieto una pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos. ¿Por qué el gobierno del Estado no hace nada? ¿Por qué no los quita? ¿Por qué solo actúa con unos grupos y con otros no? ¿Les tiene miedo? Eso también es cierto, ¿eh? Porque ya hemos visto que sí ha actuado el gobierno estatal, que sí ha actuado con unos, pero con otros no. Eso, eso es cierto. Dice Víctor Fox, creo que ya estuvo bueno de hacerse... Ya que los que están en el poder se hacen güey de la vista gorda, sí, pues sí se hacen güeyes. Y de la cartera gorda, ¿no? Dice Víctor Antonio Reyes, me va a tocar caminar por culpa de mis colegas y también les dice uleros por el asunto del ule, me imagino, ¿no? Miriam Ochoa, lo que le digo, que ya como que nos esperamos todo y tuvieron que esperarse hasta el inicio de actividades. A ver, ¿por qué no lo hicieron de vacaciones? Eso es lo que yo le he dicho, ¿por qué no se movilizan en vacaciones o por qué no se movilizan los fines de semana para no afectar a las niñas y los niños del Estado? ¿Por qué? Pues porque no se les da la gana. Sabino Montaño, qué poca abuela de estos señoritos. Jorge Ramírez, y eso no es todo. Hoy es la primer marcha de los de la CUL Morelia, paralizada por porros y huevones, tomen precauciones. Sí, el asunto este de los rechazados, de los rechazados que dicen rechazados de la universidad y que a fuerza las casas de estudiantes están buscando que ingresen, que formen parte de las casas de estudiante para, de esa forma, por recibir más lana, ¿no? Que eso también ya lo hemos visto, ya está más que visto cómo viven y cómo manejan a estos pobres chavos, a estos pobres becerros que traen ahí asoleándose y marchando la gente de las casas de estudiantes. Y no ofendo cuando digo becerros, digo ofenderé a los becerros probablemente, pero no a los chavos que vienen de otros estados, que muchos de ellos no tienen la preparación adecuada y que por cumplir una cuota, una cuota, ahí los traen, becerreando. Pero bueno, así es esto. Y ¿sabe qué es lo malo? Que espérese a lunes, ya que inician clases y que empiece bien el borlote. Ay nanita, cómo vamos a sufrir. Pero aquí les vamos a estar informando, los vamos a estar manteniendo al tanto de lo que esté ocurriendo. Acuérdese, en Facebook, encuéntrenos en Frecuencia Informativa Libre, así nos encuentra en Facebook y en Twitter, arroba Juan José Rosales, arroba Juan José Rosales, así nos encuentra también. Y de esta forma podemos nosotros estarle informando al momento de lo que esté pasando en las calles del estado de Michoacán. Esto es Frecuencia Informativa Libre.